buenas amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y el día de hoy tenemos a rampardos a nivel 50 gracias a japo con antiaéreo avalancha y enfado 295 en el ataque que me estás contando 109 en la defensa y 209 en el hp la estamina al menos la salud de serra pardos está bien 3728 dcp debilidades al ser un pokémon de tipo roca al acero a lucha al tierra al planta y al agua resistente al normal al veneno al fuego y al volador 75 mil polvos estelares igual que el vídeo de bastión que yo bueno no yo pero algo así algo así me dejó entender que había que eran 10.000 polvos estelares no era así era 75 mil y por si acaso si este es el primer vídeo que estás viendo del día de hoy ya he subido un vídeo de bastión a nivel 50 así que puedes ir a verlo terminando este vídeo te invito a que puedas ir a revisarlo dejar tu like por ahí comentar qué te parece ese bastión ahora si sale el crack el grande rampar no saber qué es lo que puede hacer y justo en el preciso momento que iba a lanzar el ataque japo cambia a lugia y tiene el fuerza bruta que no es muy efectivo se lo puede farmear si le lanza el avalanche está bien porque puede ser la mitad de la vida puede resistirlo y así se guardan los dos escudos lo único malo de rampar es que no tiene una buena defensa se queda demasiado corto y eso que está al nivel 50 llega con que ahora no importa que le lance todo lo que le tenga que lanzar esto puede ser el surf a menos que quiera ser un gran baita o quizás no contó bien los básicos decide escudar por si acaso está bien que lo haya hecho al menos es un escudo y sale joe esto puede ser bueno y a la vez malo porque no sé si juego va a farmear porque necesita al menos 4 para poder tener un bajar usado o al menos 4 para poder tener terremoto llega a 2 no creo que vaya a lanzar terremoto ya lo tiene preparado al menos que pueda ser todo el estoy pero el básico no puedes derraparnos que grandioso no es muy efectivo y ahora que sale lugia uno más el último escudo para que pueda ganar y sale cayogre y termina ganando el combate en el segundo vamos a ver si es que aparece de élita que es mi atoro si es hoy si aparece él y muy buena posición tiene ahí ver tal que le lance los anteriores cambia rápida lugia y le sacan a mutuo lo único mal es que tiene el onda mental siendo del propio tipo tipo psíquico lo va a resistir lugia y tiene el onda certera para los baileos porque onda certera con un minuto oscuro créeme que le haces bonita si es que te salga de un día alguien si es que te sale un metal o cualquier otro porque pero no esté resistido por su parte volador y por la parte psíquico tiene todo para el lucha así que no le puede lanzar el mejor ataque que quizás puede hacer el baile o para youtube así que lo único que puede hacer es lanzar el onda mental me gusta que puede hacer un minuto oscuro le cae de a pelo y ver a uno más increíble es al nivel 50 o 51 déjame los comentarios si quieres verlo terminando la próxima semana o si no verlos porque de la ultra 2500 que se van a venir también vídeos de los equipos armados por ex rango leyendas que puedas ver qué equipos van conformando y si te acostumbras a un equipo que te está dando buenos resultados vas aumentando los puntos y por ahí que puedes variar solamente 12 pero no cambies nunca tu estrategia uno más que le pueda lanzar como aguanta lugia tremendo tanque y con esa estrellita está bien escarapelada bien patriota ese lugia tiene todo ya un escudo le ha costado tiene el enfado tiene la avalancha y todo va a depender de que puede salir detrás y sale en el metal no creo que vaya a ser funcionable que le pueda lanzar cualquiera de los ataques así que decide cambiar aquí hombre que le lanza el ataque la avalancha no puede resistir daño neutral porque es un pokemon de tipo agua y le lanza el fuerza bruta encima se como el meteo cambia rápido hay ventas y ya tiene todo con el pulso umbrío tiene que lanzarle el trueno si o si créeme que el rival puede utilizar ese escudo mejor para melmetal sabiendo de que rampardos al menos seguido con una energía cargada y si trueno llega a conectar puede ser toda la vida y sería innecesario escudarlo porque detrás tiene la avalancha de rampardos así que ese escudo estaría por demás lo único que le queda es entrar de nuevo con el metal y melmetal con un fuerza bruta o sea y ya no hay nada que hacer pero al menos ha hecho el combate posible lo que se ha podido rampar no sé que no ha nacido para el pvp ha nacido más para todo lo que es las raíces por ejemplo ahí sí puede estar 10 de 10 a nivel 50 pero al menos estas batallas son de exhibición de estas batallas son para las risas o sea puro show en el tercer combate sale yarados versus yarados uy no depende que pueda tener debe que lo tiene contrabo aliento porque si lo tiene con cascada no lo tiene con cascada bueno ambos lo tienen con cascada así que está bien no hay problema puede lanzarle el enfado y todo va a depender si es que también lo tiene con enfado el rival gana la prioridad del ataque le va a lanzar primero está bien que le puedan hacer el enfado igual lo puede resistir pero le lanza triturar es su mejor ataque así que el primero era agua cola y ni de chiste le iban a hacer porque no le iba a hacer nada sería un gasto innecesario así que lo mejor que tenía en el triturar pero aquí si le lanzan el enfado y cambia rápida rampar 2 se ha ido con un pixel de vida sale hydro esto me doy cuenta como si fuera una primera así que si en algún momento ni antic decide habilitar de nuevo la primera es de esa master pues puede entrar y rampar 2 así como para las risas como para los chistes personalmente quizás no te puedo recomendar a menos que puedas hacer rights gimnasios para ganar monedas para que puedas bajarte más rápido a los poques puedes apoyar a tus amigos a que puedan bajarse mucho más rápido a los poques o si no esas personas que siempre se retiran de la raid porque no pueden jugar o porque les falta porque después en ese lado estás muy bien con repartos y ahora que te hay dragón tiene un ataque más quizás no lo tenía con cola dragón por eso decidió sacarlo al último va a utilizar un escudo que le lanza el pulso umbrío y va a ser casi la mitad de la vida ahora se lo puede formar un poco de más y tiene el tierra viva lo único que necesita es poder bajarse a hieratina y como es último escudo va a decidir el rival si es que escuda o no si es que entre del baite o no pero tierra viva igual le hace demasiado daño creo que se ve a la segura escudo o te vas y decide irse y hieratina no tiene mucho que hacer acá que le pueda lanzar el bola sombra eso también está decisivo si es que puede ganar esto porque al final tuvo un ataque adicional creo que hay dragón para que le pueda lanzar al menos el pulso umbrío por eso decidió escudar para al menos resistirlo si es que puede ser en el caso y ahora dos le da la cerecita al pastel y ya no hay nada más que hacer pero tenía un pixel de vida y termina ganando rapados en este puede estar decisivo porque puede tener el bola sombra puede tener el onda certera y el onda certera si es que conecte súper eficaz al menos que le pueda lanzar el primer ataque el primero que le deje pasar no ha llegado 8 máximo creo que ha llegado a 7 así que puede ser una onda mental o un bola sombra la sonda mental no es muy efectivo y ahora sí le puede lanzar el mejor ataque que es cabeza de hierro por ahora porque le iba a lanzar cometa trago por si va a arriesgar porque son los dos primeros escudos y no se arriesga a gastar la prioridad que puede tener con él y al menos que vaya a escudar el segundo ataque si le lanza el segundo ataque para mí que yo puede tener también otro onda metal así que puede dejarlo pasar y decide escudar puede ser el cambio cualquiera de los dos poques no va a utilizar los dos escudos dime que no hoy qué chico tan arriesgado para que pueda utilizar los dos escudos bueno ya está huy le cambian rápido a dragón al menos no me voy sin antes de que tú puedas utilizar también tu segundo escudo y después va a entrar con rampardos a que puedan hacer los anteriores que le hace súper eficaz a básicos pero esos dragolientos es lo único malo que tiene rampardos imagínate si fuese un tanque de aquellos créeme que resistiría y con ese ataque que tiene estaría muy bien dentro del meta porque eso no le haría casi nada de daño al menos con los anteriores el otro ataque que tienes cabezazos en o sea imagínate no han nacido como para darle así las luchitas las batallas que tiene pero al menos puede formar un poco el mando no iba a llegar al enfado así que decidió lanzar el avalancha al menos para quitarle algo de vida así chrome porque no iba a hacer nada le quita más de la mitad de la vida ojo a lo que hace y ahora con uno más que entre grudo le puede lanzar también su mejor ataque puede ser el enfado puede lanzar el terremoto y le cambian rápido a mi youtube está bien el rival pensó de que iba a lanzar terremoto y al final con un puño fuego es suficiente para decirle adiós a mi youtube y ahora puede ser el cambio de alga pero no lo hizo puede lanzarle el mejor ataque que puede ser enfado al final se drena toda la energía menos que le quiera lanzar un volteo creer cosa que sería innecesario y sale de alga darle la cereza al pastel en el último combate tenemos a di alga versus hot ser us y cambia a su propio di alga pero detrás tenía a ex card y que con un taladradora le hace súper eficaz y es toda la vida para diarga al final va a tener que regresar al aire una menos que le quiera lanzar un cometa drago cosa que se arriesga mucho hasta que pueda llegar uno más y un hat ser us puede hacer mucho daño básico o sea menos que pueda ser el tajumbrío al menos para bustearse si es que lo llega a ser va a ser en una mala posición porque detrás tiene a di alga y tiene a cráneo a cráneo a ramparnos le lanza el ataque porque pensó de que iba a lanzar un taladradora más no se quiso arriesgar el rival al menos ha lanzado el tajumbrío no llega a bustearse y puede entrar de alga tranquilito a lanzar los dragualientos para hacerle súper eficaz esto puede ser el contraataque o puede ser también el tajumbrío lo vamos a descubrir ahora es garra dragón utiliza el primer escudo y sale todo x nada que se hoy unida a pesar de que es un pokémon de tipo roca no puede ser que a los encantos le haga mucho daño al menos llega primero a la avalancha y así puede despedirse de todo x sería innecesario que puede estudiar porque haxor tiene una gran ventaja al hacerle mucho daño a básicos porque no va a llegar a lanzar un ataque adicional y así puede tener dos ataques para dialga a menos de que puede estudiar el último creo que se lo puede bajar a básico lo único que va a necesitar sería guanchotearlo de cualquier y otra manera porque le ha quedado un escudo y garra dragón no va a ser suficiente para que pueda ganar esto y listo se acabó pues nada más amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado like bien por este vídeo suscribirte al canal si es que eres nuevo ya activar la campanita de notificaciones para que si youtube te avise todas las veces que subo un nuevo vídeo durante todo este fin de semana le voy a traer vídeos diarios para que puedan estar viendo los nuevos poques así que ya sabes si todavía no activas la campanita activarla poner en la sección todas así youtube te avisa toditita toditita las veces que voy a subir un nuevo vídeo para que no te pierdas de nada para ver si vale o no vale la pena ya estás viendo que con rapardo sería uno bueno pero en los jeans más que lo que puede hacer en el pvp yo soy jose edu esto es jose edu games y nos vemos en el próximo vídeo chao